El jefe de la misión de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia, Jean Arnault, pidió al presidente Iván Duque mantener el proceso de reincorporación a la vida civil de los excombatientes de las desmovilizadas FARC que decidieron abandonar las armas. Arnault ratificó el apoyo de las Naciones Unidas a la implementación de los acuerdos de paz con las FARC que fueron firmados en noviembre del 2016, un proceso que calificó de difícil y lleno de obstáculos. El diplomático aseguró que hay convergencia entre las Naciones Unidas y el presidente Duque. También le manifesté la convergencia que tenemos sobre la necesidad que el proceso de reincorporación de quienes abandonan las armas, de quienes les apuestan al proceso de paz. Estamos convencidos que con un esfuerzo mancomunado del gobierno, de la comunidad internacional, podemos avanzar en forma contundente para superar estos retos de la reincorporación. Otro de los temas abordados en el encuentro con el mandatario colombiano fue desarrollar acciones coordinadas con todos los agentes del Estado para frenar la ola de asesinatos a los líderes sociales y establecer el Estado de Derecho en los territorios. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.